Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un ejemplo más de la química, de la parte de la estructura atómica. Observen. Dice, hallar la carga nuclear absoluta de uno de los tres isótopos de un elemento, para los cuales la suma de sus números másicos es 381, y el promedio de sus respectivos números de neutrones es 77. Vamos primero a ver a qué se le llama isótopos. Vamos a recordar eso. Mira, en la naturaleza existen cosas curiosas. Hay algunos elementos químicos que presentan átomos donde en su núcleo está cierto número de protones. Entonces, que tú debes de saber que el número de protones, vamos a suponer que este es el núcleo, realmente es pequeñísimo, ¿no? ¿No se ve? Vamos a suponer que el número de protones es Z, porque así se le acostumbra representar. No te olvides que los protones son los que se encuentran en el núcleo y tienen carga positiva. Y también ahí en el núcleo hay otra de las partículas fundamentales. Unos son los protones, otros son los neutrones, que también se encuentran ahí, que se le acostumbra representar con la letra N. Ese es el número de neutrones que habría ahí. Y como su nombre lo dice, son neutros, no tienen carga ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que otros átomos de ese mismo elemento químico, se va a observar que tienen el mismo número de protones, porque son similares, pero el número de neutrones es diferente al que tenía este. Por ejemplo, si el número de neutrones es SN1, del otro es otro número de neutrones. A esos átomos de ese elemento químico observado se le llama isótopos. Entonces, a veces sucede que hay otros átomos de ese mismo elemento químico que presenta otra cantidad de neutrones. Entonces, son isótopos de ese elemento químico. De eso habla este problema. Ahora, acá me habla de la suma de sus números másicos. ¿Qué es eso? También tú debes de saber que el resto del átomo que nos podemos imaginar está casi vacío, hay, ¿qué hay por ahí? Hay electrones que casi no tienen masa. Entonces, casi toda la masa del átomo se concentra aquí. Ellos son los que prácticamente reúnen a toda la masa del átomo. Por lo tanto, el número de masa se le llama al número de neutrones que hay en el núcleo, más el número de protones. Entonces, el número de masa es los neutrones más los protones que se encuentran en el núcleo. Igual aquí, su número de masa es la suma de los neutrones y los protones, igual en el último. Según dato, la suma de esos números básicos O sea, la suma de esos números de masa sale 381. Ese es el dato que me da. Esto lo podemos ordenar. Sería 3Z más N1 más N2 más N3. Y eso da 381. Además, me da un dato sobre el promedio de sus números de neutrones. ¿Alguna vez te han hablado, por ejemplo, del promedio de las edades en el aula? ¿Cómo se calcularía? Se suman las edades de todos los que están ahí y se divide entre la cantidad de personas que hay. Igualito es acá. El promedio del número de neutrones, de los números de neutrones, sería sumar a los números de neutrones y dividir entre 3 porque son 3 cantidades que estoy sumando. Y ese es el promedio del cual me hablan y dice que esto es 77. Por lo tanto, este 3 lo voy a pasar acá a la derecha y quedaría así. Vamos a seguir por allá. Ese 3 lo paso acá a la derecha y daría 231. Y eso, ¿qué voy a hacer con eso? Tienes que mirar esta ecuación que le he llamado ecuación 1. Quedaría así. 3 Z más N1 más N2 más N3 pero esto ya conozco que vale 231. Reemplazo ahí 231. Es igual a 381. Joven y acá tenemos el valor de Z va a salir. Va a quedar así. Y acá tenemos el valor de Z en forma brillante. Nos ha salido que sale 50. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de ellos tiene 50 protones en su núcleo. Ahora, ya sabes que los únicos que tienen carga acá son los protones. y entonces decimos acá la carga que tiene uno de ellos es 50 protones. a eso le llaman la carga nuclear. Es la carga que hay en el núcleo. Son los elementos que están cargados en el núcleo. Hay 50 de ellos. Pero cuando me piden la carga nuclear absoluta hay que hacer algo más. para eso tú debes saber lo siguiente que un protón en los textos te van a decir que tiene una carga ¿ya? Este dato está en todos los textos de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb esa es la carga que tiene un protón no más. y si fueran 50 protones entonces en este caso vamos a contestar ¿a qué le llaman la carga nuclear absoluta? le llamarían a la carga que tienen los 50 protones sería 50 veces 1,6 por 10 a la menos 19 y eso nos va a dar el siguiente valor 8 por 10 a la menos 18 coulomb a eso se refieren cuando piden la carga nuclear absoluta ¿cuántos coulomb hay ahí? entonces tienes que multiplicar por ese valor nada más eso es todo esta sería la respuesta ha sido un placer mostrarte un poquito más sobre la química ya te traigo más conocimiento en los siguientes videos has aprendido algo ¿verdad? seguramente que sí no te olvides entonces también de apoyarme con una suscripción ha sido un placer estar contigo me voy chao un placer un placer